Yo le voy a dejar a Ricardo que nos cuente esta historia. Está en la ciudad de Luque, nos va a decir dónde mismo y sobre todo nos va a contar qué pasó. A ver Ricardo, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Dante? Muy buenas tardes, un saludo a los compañeros y a la teleaudiencia. Muchas veces la situación nos toca de cerca, porque siempre reportamos generalmente hechos de asaltos. En este caso le tocó a un compañero de trabajo, y estamos en la ciudad de Luque, en el barrio Santa Librada, compañía Yucurú, y le vamos a estar contando esta historia, porque estamos con Augusto Ortigosa, Adolfo Ortigosa, digo bien, el compañero, para que nos pueda un poco relatar lo que sucedió, porque prácticamente le vaciaron la casa. Le quiero pedir a mi compañero Hugo Vera, camarógrafo, para que nos vaya mostrando también cómo quedó la casa, porque esto estaba cargado con electrodomésticos, camas y otras cosas básicas que uno tiene en la casa, por supuesto, pero así quedó, prácticamente vacía, como si fuera que uno se está mudando recién, porque prácticamente le llevaron todo lo que tenían, dejaron, pero mínimas cosas. Y bueno, quiero que me comentes un poco, Adolfo, esta situación que te tocó pasar, nos imaginamos que es mucho dinero, que ahora vas a tener que rebuscarte la manera de cómo invertir, y también dotar de un poco más de seguridad seguramente, para que no te vuelva a ocurrir. Sí, buenas tardes, sí, así mismo es. Me, lastimosamente, llegamos con mi esposa el sábado, a la tarde, y nos encontramos la sorpresa. Me llevaron la heladera, me llevaron la cocina, me llevamos la cama, me llevaron ropa, todo lo que, cubierto, llevaron todo lo que se podía. Y, bueno, no sabíamos qué hacer, nos fuimos a la comisaría, me fui, hice la denuncia, y ella me dijo, no, ahora estoy solo, el que estaba de guardia, me dijo, yo estoy solo, ahora no puedo, no puedo salir, me dijo. Y le pregunté qué día para venir a mirar, aunque sea, y me dijo, el que estaba de guardia del policía, me dijo, y puede ser el domingo a la tarde, me dijo. Dios mío. Y eso, a mí me desanimó, bueno, le dije, y salí nomás, y vine. O sea, esa fue la respuesta. O sea, esa fue la respuesta que me dio, y bueno, y salí, vine. ¿Qué comisaría, eh? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué comisaría, vamos a ver, Ricardo? ¿El viernes de madrugada? Sí, yo creo que fue de madrugada, el viernes, amaneciendo el sábado. Porque nosotros el sábado, vinimos acá, el sábado a la tarde, y nos encontramos la sorpresa, como te dije. ¿Cuál sería la comisaría donde te fuiste a realizar? La comisaría Yucuri, eh, eh, treinta y ocho. Comisaría treinta y ocho. Ahí es donde te dijeron que no podías venir a revisar tu casa, o sea, prácticamente te sentiste desanimado también, ¿verdad? Porque te fuiste, bueno, para tratar de ver un poco quiénes pudieron haber sido, ¿verdad? ¿Tenés algún sospechoso, alguien acá, en la zona, al barrio? ¿Qué te comentaron los vecinos? Porque, a ver, por allá... De atrás, esta es la que patearon con este tronco, aparentemente, que vamos a mostrarle también, utilizaron para poder abrir. Así mismo, con este romperon la bisagra de la puerta, que ya les voy a mostrar. Que este romperon todo este, ¿verdad? Ahí rompieron, forzaron este, forzaron todo, y entraron. Y ahí, la parte de atrás, todo, entraron, ¿verdad? Rompieron ahí, entraron, y con más... Evidentemente fueron más de... o sea, más de una persona. Sí, más de una persona. Sí, pero sí, porque por el, digamos, el peso de la heladera, la cocina, o sea, una persona sola no va a poder hacer esto. No va a poder hacer eso, porque para alzar una heladera, una cama, y todas las cosas, no va a poder una sola persona. Inclusive está ahí derramado, no sé si es vino o qué, pero... Estuvieron tomando algo, inclusive acá. Estuvieron una fiesta también acá dentro de tu casa, por ejemplo. Exactamente. Decime, también, esto no sé si alguien, algún vecino te comentó, o es tu sospecha nada más que, aparentemente, utilizaron un motocarro para poder alzar las cosas. Lo que nosotros vimos era, mi esposa vio, era que había huella de moto. Y posible se damos una motocarro, porque una moto sencilla no van a poder llevar todo eso. En los colchones y en las heladeras. Y sospechamos que son, según, cuando yo me fui e hice la denuncia, según él con el comisario, me dijo, pues es que sean los adictos, que te hagan eso. Este es un barrio, por lo que nos damos cuenta, un barrio medio nuevo, una compañía que está formando recién. Sí, sí, un barrio nuevo, una compañía. Y no hay vecinos cerca, Ricardo, nadie escuchó nada. Y el valor, más o menos, calculás más o menos el valor de todo lo que te llevaban, cama, heladera, cocina, muchas cosas te llevaron. Sí, muchas cosas, y yo más o menos calculo el valor con todas mis herramientas que yo tenía, 15 a 16. ¿Me contabas también que hace poco te mudaste vos a casa? Sí, sí, hace cuatro meses. O sea, son cuatro cuotas que estoy pagando por la casa. Y ahí me encuentro con la sorpresa que entraba y me llevaban todo lo que tenía, con todos los esfuerzos que yo y mi esposa tuvimos que hacer, comprar, todo eso. En una noche desapareció todo. Sí, compañero, ¿me estaban haciendo alguna consulta? Te decía, Ricardo, no hay vecinos, nadie escuchó nada a la madrugada, el viernes, sábado. No hay nadie alrededor. Sí, hay casas vecinas y de hecho que otro vecino también fue visitado, también le robaron bastante cosas, pero según lo que nos dice acá, Adolfo, ningún vecino al mismo no te pudo decir si vio a alguien extraño en la casa, escuchó algún ruido. La verdad que no, nadie escuchó nada, nadie vio nada, nada de eso. Pero Ricardo, para hacer eso tendría que haber hecho un ruidazo, usaron tronco, rompieron todo. No sabía más que hacer y me cerré todo como pude en mi casa y me fui. Sí, no, evidentemente, y le quiero mostrar también acá la parte del fondo para un poco tener una visual también desde otro sector porque desde este sitio es donde entraron. Así es la parte del fondo. Como le estaba comentando, es una compañía bastante nueva, son casas que se inauguraron recientemente y bueno, hace cuatro meses nos decía también Adolfo que se mudó con su familia en este lugar. Aparentemente entraban por acá, nos decían también algunos vecinos con quienes estábamos conversando recién que probablemente utilizaron este sector que le estamos mostrando ahora para escaparse también, o sea, para salir por este lugar. Es una zona bastante boscosa todavía en varios sectores, seguro que a la noche es bastante oscuro. Sí, en la oscuridad también. Gracias, veo que te veo acá enfrente de un alumbrado público. Esa es la única luz que hay acá, es oscuro de todo alrededor. Así es. Y bueno, y esta es así la situación entonces. Bueno, la denuncia está hecha a la comisaría Yucuru, que según nos estaba comentando también acá, no es que rápido se movieron, actuaron, incluso vinieron después de dos días aproximadamente para ver qué fue lo que sucedió. Calcula que aproximadamente 15 millones sería la pérdida, el perjuicio que le ocasionaron este grupo, podemos decir grupo delincuente, porque más que obvio es que no fue una o dos personas por la cantidad de cosas que se llevaron, que tiene su peso y que necesita evidentemente un trabajo de hormiga, si se quiere, para poder alzarse y llevar las cosas que se alzaron de esta casa.